¡Aprendo en casa! Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. ¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje. Escribe tu nombre y da clic en Continuar. Haz clic en Situación para iniciar la experiencia de aprendizaje. En nuestro país, a pesar de que existen leyes en contra de todo tipo de discriminación, encontramos datos preocupantes como los señalados en la Primera Encuesta Nacional Percepciones y Aptitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnica Racial realizada por el Ministerio de Cultura. Muy bien, ahora presta atención a la siguiente situación. En dicha encuesta, un 28% identificó que su color de piel fue la causa de la discriminación. El 20% dijo que fue por su nivel de ingreso dinero. Mientras que el 17% sostuvo que fue por sus rasgos físicos. Es necesario cambiar esta situación y promover una convivencia intercultural y armoniosa con igualdad de oportunidades, sin discriminación. Ante esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Muy bien, a continuación, observa el video o descarga el PDF que te ayudarán a comprender mejor la situación y el reto. Y estaremos listos para plantear nuestros propósitos. ¡Aplausos en casa! Hola, amigas y amigos. Soy Luz, junto a mis amigos José, Ana y César. Los acompañaremos en esta fascinante experiencia. Empecemos. En nuestra institución educativa, las y los estudiantes siempre estamos reflexionando sobre lo que sucede en nuestra comunidad con el propósito de plantear posibles alternativas de solución a los problemas que se presentan. Somos gestoras y gestores del cambio. Esta será una excelente oportunidad para aportar soluciones creativas. Nuestro país posee una gran diversidad cultural. Por ello, es importante promover una convivencia intercultural y armoniosa con igualdad de oportunidades, sin discriminación que busque el bien común de todas las personas. Sin embargo, los datos de la primera encuesta nacional, los datos de la primera encuesta nacional, sin discriminación que busque el bien común de todas las personas. El problema de la discriminación, como estudiantes, nos preocupa y nos compromete a hacer algo al respecto. ¿Qué les parece si asumimos el reto de dar respuestas a esta pregunta? ¿Qué acciones podríamos proponer frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Muy bien, asumiremos el desafío de proponer acciones frente al problema de la discriminación a fin de promover una mejor convivencia en nuestra comunidad. Es importante que empecemos revisando el documento Mi Experiencia de Aprendizaje. Amigas y amigos, recordemos que primero es nuestra salud y que estamos juntas y juntos en la lucha contra la COVID-19. Por ello, si salen de casa, usen una mascarilla y eviten las aglomeraciones. Mantengan una distancia de dos metros con las demás personas en los espacios públicos. Lávense las manos con agua y jabón. Desinfecten los espacios y objetos en casa. ¡Excelente! Cuidando de nosotros y los demás, plantearemos propuestas creativas e innovadoras. ¡Gracias!